Señor, por favor, mi trago. Ay, está preparado. Lo que quería que usted me hablara. Es que me gusta que usted me hable. Hola. Hola. Un trago, por favor. Ah, sí, sí. Aquí está. Eh, disculpa, la cuenta de ellas, yo las pago. Las pago. Ay, señor. Ay, pero es que yo no ando sola. Ando con mis amigas y son siete. ¿Son siete? Serían siete tragos. Dame quince tragos para ellas, amiga. Para que se llevan dos cada uno y sobre uno. Ah, pero prepara un parámetro. Qué rico. Guau, mira. Perdón, perdón, ¿el otro trago para usted? Sí, sí, por favor. Margarita con mucha sal. Margarita. Usted se llama Margarita. Ajá. ¿Y es de tu trabajo? Yo me dedico a bienes raíces. La construcción, la venta de apartamentos y todas esas edificaciones. Ese es mi trabajo. Interesante, pero... Dame la cuenta de ella. ¿Cuánto es la cuenta de ella? Ah, mira, aquí está, caballero. La cuenta de ella son veinte mil pesos. Está bien, la cuenta de ella veinte mil pesos. Ajá, qué bueno. Pero espérate. Gracias. Un hombre así como bien apuesto, bonito. ¿Tú solo te dedicas a bienes raíces? Solo bienes raíces, por lo pronto no he necesitado ningún tipo de otro trabajo. ¿La cuenta de ella cuánto es? Ay, perdón. ¿Pero solamente viene raíces? Aquí está. ¿Tú también pudiste pagar tus amigas? Sí, porque somos un grupito. Treinta mil y veinte mil son cincuenta mil. Sí. Está bien. Sí, pero... Sí, yo voy ahora... Pero me voy... Espera. No, pero yo voy ahora donde caro. Es que yo estoy así como anonadada. Un hombre tan espléndido. Y bonito, joven y con tanto peso. Y con tanto peso. Y solo me voy a vivir de raíces. ¿Tú estás seguro que tú solo te dedicas a bienes raíces? Bueno, bienes raíces y también me dedico a lavar vasos y platos y todos los platos que hay en la cocina de un hotel. ¿Y desde cuándo? A partir de ahora, porque con esta maldita cuenta, ¿cómo la voy a pagar? ¿Por qué? No se me bañen. ¡Cuenta a mí! ¡Gracias!